En un triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, a esto, que es el lado opuesto al ángulo recto, se le llama hipotenusa. Y los otros dos son catetos. A este le vamos a llamar, por ejemplo, cateto 1, cateto 2. Lo voy a poner con letras, a la hipotenusa le voy a llamar A, a un cateto B y al otro cateto C. Pues el teorema de Pitágoras dice que es una verdad absoluta que no cambia. Que una hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hay gente que dice que no hay que generalizar. Pues sí, hay que generalizar. Esto es cierto siempre. ¿Generalizar es malo? No, aquí no. Ejemplo, os doy este triángulo y os digo que este cateto mide 4 y este cateto mide 3. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Pues aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. 9 y 16 es 25. ¿Y cómo despejo la A de aquí? Lorena. Si está al cuadrado, no está multiplicando por 2. Tengo que hacer la raíz cuadrada en los dos miembros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de A al cuadrado es A. ¿Y la raíz cuadrada de 25 cuánto es? 5. Aquí no se pone la solución menos porque no tiene sentido. ¿Vale? Una longitud negativa no existe. Este es un ejemplo. Aquí os piden la hipotenusa y os dan los dos catetos. Pero también os pueden poner este ejemplo. Tenemos la hipotenusa y un cateto y hay que calcular el otro cateto. Aplicando otra vez el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Paso el 16 restando. Estos son ecuaciones que ya las hemos hecho. 25 menos 16 es 9. Y ahora para sacar la B tengo que hacer el mismo truco que aquí. Hago la raíz cuadrada en los dos miembros. Raíz cuadrada de B al cuadrado es B. Y me queda que B vale raíz de 9 que es 3. ¿Cómo lo habéis quedado? ¿Cómo lo habéis quedado? A mi mañana me queda de la bata fica irelos ¿Puedo usar el tipo? Pues ya estábamos. Te heρα es un truco Continúense.